Ah, vale No, no, Alberto, de verdad, tenemos un reto pendiente, tú y yo Vale, vale Te voy a retar a escuchar Hardcore Drops Only Que dura 7 minutos 18 Te voy a mandar el enlace Y lo vamos a disfrutar los dos Yo te lo voy a mandar Vale, vale ¿Estás listo? No Era necesario Joder Ahora en serio Para aguantar Para aguantar estos drops O sea, los drops es cuando una canción rompe Hace falta tener unos huevos así, vale Normas para este reto El volumen, vale No podéis quitar el volumen O sea, el volumen yo lo tengo a la mitad Porque si no en el stream se va a escuchar mucho A la mitad del volumen, vale ¿Estás listo, bro? No Tenemos tu stream para comprobarlo, eh La verdad, por eso que te estoy diciendo que no Venga, va, tío Tengo que coger aquí una cosa Tengo que coger aquí una cosa Gente Quiero que todos ahora mismo hagáis el reto conmigo O sea, el reto Ah, pero yo estoy mitad de una partida, ¿sabes? Da igual O sea, es solo intentar aguantar los 7 minutos con 18 Puedes hacer otra cosa de mientras Ah, sin que se esté vendiendo el vídeo Solo con que suene Solo escucharlo, sí Vale, vale ¿Me lo has mandado? Sí, al Discord Vale Yo cuando quieras, leamos Vale La música a la mitad Vale, gente Estamos ready Todos listos Vale, son 10 esto Pues lo pongo a 5 Hostia puta ¿Qué pasa? Vale, se oye mucho, eh No flipas Vale, sí No flipas, eh No flipas En el stream me salen naranja Pero da igual Casi un rojo Suena un poquito Ya está, a la mitad Hay que ponerlo ¿Estás listo, bro? Sí, sí 3, 2, 1, ya Se viene Joder Yo quiero ir ahí a la Climax algún día Bueno, el año que viene voy A la Climax ¿En qué momento? Mira la peña Joder ¿En qué momento? Venga, venga ¡Hard push! ¡Hard push! ¡Hard push! ¡Hard push! ¡Wah! ¡Rompe! ¡Lo! ¡Hard push! 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 ¡Mira las luces! Imagínate estar ahí mirando las luces Jajaja 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 Trompeeeeeeet Ostia Jajaja 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 No conocí a Seveneak Nooooo Pero mira la peiña tío Jajaja Oh fuck Oh fuck Jajaja Jajaja Hostia las luces tío Pero se les va la olla mira Jajaja Pero que se cruzan las luces todas Todas todo el rato Vale ahí no tanto Esta es la parte relajada del concierro Jajajaja 150 bpm ¡Vamos! 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 ¿Cómo que va a subir? ¡Ah, velocidad! ¡Veo! ¡Vamos! 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 No pensaba nunca que podrían vibrar los cascos Si Si llega a 200, olvídate ¡Oh! No, 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 no No llega, no llega Un poco más Pero mira las luces, es que fíjate en el videoclip 200, LOL ¡No lo puedo ver! ¡Tira las luces, Loto! WTF, Epidencia, tío LOL Mami Ostia Ya ponedmelo en la otra pantalla así lo veo Es que las luces es mucha locura Es que las luces es mucha locura Es que yo El grado que voy a hacer muchas veces es ir a montar esas luces y los cables, sabes? No Joder Y aprovecha si te quedas ahí al lado del antavo Yo en el backstage ahí, fin, fin, fin Joder 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 Joder, este es relajadillo más o menos Si, si Bueno, ahí las luces a veces Joder No No, te voy a dar un pecho en tu cara Joder 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 PO 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 No sé si eres DJ de estas, y bueno, ya da igual lo que pintes, pero... Es ruido. Venga, madre mía. Las he escuchado más potentes. Joder. ¿Sigues en el timpano? Hostia, abajo en coleta, tío. Mira yo. No te he escuchado, pero va a haber timpano y ve esto, ¿no? El que? El que entra en el stream esperando ver el LoL y escucha esto. Va a ser muy delicioso. Me lo van a explicar. Último minuto. No, no. Joder! Dale, dale. COÑO. coño ves a mi me gusta el sonido de fondo tim 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 que tarde colega joder ya 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 coño ya ostia mira las luces no que le pasa al dj pero mira las luces y esta marchando joder osea que no era montado joder osea esto ha sido los mejores momentos del set de ese pavo que es que a lo mejor ese hombre ha pinchado media hora como muchísimo una hora pero no llega nunca a una hora ay dios que tranquilidad no uff la cabeza me está dando vueltas yo todavía escucho el tu 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 si si venga ahora para ir relajando vale no 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 una de hardstyle para para amenizar la cosa tío para amenizar son muertos por mientras la gente la verdad está bonita tío tiene letra por lo menos ¡Yeah! ¡Míralo! ¡Míralo, chaval! Me la escucho, pero es imposible. ¿Te creíais que la estabas escuchando en tu cabeza? Estabas filmando. ¿No puede ser? ¡Qué loco, qué loco! ¿No puede ser esta mierda?